oye hola chicos y chicas como estan? quiero invitar a toda la fanaticada de combate que no se pierdan el video ella quiere agua de joseph y ready los elegidos urbanos asi que ya saben chicos vean el video que esta buenísimo ven pa aca vamos a la playa uo 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 que hace calor uo 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 vamos a la playa